¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esto es Europa Latina desde París y hoy tenemos un invitado especial. Él está en Miami, del otro lado del Atlántico. Se llama Tony Zuccar, es un músico que nace en el Perú, en Lima, y desde muy pequeñito se va a Miami. Como muchas familias peruanas que viven entre el Perú y otros países, eso que llamamos la diáspora latina. Bienvenido, Tony. ¿Cómo te va en estos tiempos de encierro? Gracias por esta invitación. Primero que todo, estoy bastante bien. Me encuentro aquí en casa, obviamente, pero gracias a Dios tengo, tú sabes, tengo un pequeño estudio donde puedo grabar y hacer mis cositas, entonces sigo trabajando, pero extraño mucho el escenario, mi hermano, extraño mucho el escenario. Sí, yo me puedo imaginar que un músico, claro, tiene que estar siempre en contacto con la gente, es lo que te revitaliza, esa energía que viene del público. Pero bueno, yo espero que esto va a pasar y me gustaría que nos cuentes un poquito de tus orígenes, ¿no? Porque yo tengo entendido que eres un miembro de una familia de músicos y en la familia de músicos la música es una cosa alegre, pero la gente se lo toma en serio. Entonces cuéntanos qué tipo de música hacía tu familia cuando tú eras pequeño, ¿con qué has crecido? Bueno, yo crecí con la música folclórica de mi país, de Perú. Comencé a escuchar mucha música peruana por mi familia, que mi mamá es peruana, mi papá es peruano, emigraron aquí en los Estados Unidos. Yo tenía dos años nada más. Entonces mis inicios aquí en Miami no fueron muy americanizados, ¿verdad? Porque creciendo acá en Estados Unidos, por ejemplo, en mi infancia, mis amigos escuchaban la música de acá bastante. Yo también lo escuchaba, pero gracias a Dios, mi mamá y... Y mira, imagínate, mi papá me enseñaron mucha música de mi país y además en Latinoamérica. Entonces así fue básicamente toda mi crianza. Y cuando yo comencé a tener una pasión por querer hacer como que músico, me tiré para ese lado. Porque era una cosa natural, parte de mi, imagínate, de mi sistema ya de nacimiento, ¿no? Que diría es parte de tu cultura. Claro, entonces se puede decir que gracias a tu familia y al entorno en el que tú te desarrollas desde muy pequeño, es que tienes un acceso y una apreciación distinta hacia la música. Pero hay una cosa particular, porque yo tengo entendido que de parte de madre, tú podrías hacer un Nikkei o un Nisei. ¿Tú te consideras también como parte de esta comunidad Nikkei o Nisei que es bastante grande en todo el mundo? Sí. Lo que pasa es que, mira, mi mamá como es japonesa, bueno, ella no nació en Japón ni sus papás, pero sus abuelos nacieron en Japón. Entonces, pero ella es 100% de sangre japonesa y en casa, tengo muchas costumbres japonesas. Por ejemplo, nos quitamos los zapatos, cuando entramos a la casa, todo tiene que estar sumamente calculado a la disciplina, muy, muy recto. Esa es la cultura japonesa. Y gracias a eso, es que yo he podido lograr lo que yo he logrado, porque soy una persona muy disciplinada. Soy una persona que no paro de trabajar. Tengo la ética de trabajo japonesa. Entonces, eso es parte de mí, como te digo. Ahora, no es que yo escuche música japonesa y esté dentro de ese tipo de cultura, porque soy más latino. Me encantan las sases. Aunque, mira, a los japoneses les encantan las sases, mira la orquesta, la luz y todo eso. Claro, pero se puede decir que el lado japonés te ha permitido a ti tener esa disciplina que muchas veces nos falta a nosotros. A los latinoamericanos nos falta. Y a los peruanos en especial, que somos una mezcla. Yo pienso que el Perú es una especie de síntesis de la historia de la humanidad, porque ahí se encuentran todas las culturas, todas las etnias. Yo nunca digo raza, porque creo que solamente hay un género, el género humano. Quizás es por eso también que tú asumiste con responsabilidad el hecho de tener una formación universitaria como músico, porque muchos músicos no optan por eso. ¿Qué es lo que te dio a ti la formación universitaria? Bueno, eso viene ya de parte también de mi papá, que fue una persona muy educada. Estudió bastante y él era pro educación siempre. Obviamente, él vino a los Estados Unidos para dar una mejor educación a mí y a mis hermanos. O sea, eso fue porque él se fue. Él trabajaba, él tenía todo en Perú. Tenía su posgrado, era marino mercante, hacía dinero, trabajaba en uno de los mejores bancos. Entonces, no necesitaba venir acá. Pero vio de que había una oportunidad porque mi abuela había nacido acá en Estados Unidos. O sea, mi abuela era ciudadana americana. Entonces, decidieron todos los hermanos. ¿Todos los hermanos Zucar? ¿Tu abuela de parte de mamá o de parte de padre? De papá. De padre. O sea, por un lado, la migración japonesa y por otro lado, Zucar, que es italiano. Libanés. Libanés. Sí. Zucar es libanés. Entonces, eso es... Mi abuelo, de parte de mi papá, es libanés. O sea, es árabe. Tú lo ves y es un árabe. O sea, literalmente es árabe, cien por ciento. Mi papá, todos los hermanos, todos los hermanos de mi papá, o sea, los ve las caras, todo es árabe. Todos son árabes. Entonces, tengo de árabe. La mamá de mi papá, mi abuelita Lola, que en paz descanse, es española con mexicana. Y ellos bailaban zarzuela. Y el lado mexicano, súper músicos. Estamos hablando de que este, Lauro de Uranga, que es el hermano de mi abuela, escribió la canción, Allá en el rancho grande, allá donde vive. Ajá. Son súper músicos, son súper músicos. Todas esas familias son súper músicos. Y después, la parte de mi mamá, quería, de la parte de mi abuela, este, de la mamá de mi abuela, mi bisabuela, son bailarinas de zarzuela. Y ella nació acá en Estados Unidos porque estaban de gira. Estaban de gira por Los Ángeles. Ok. Entonces, nació en Los Ángeles y eso, entonces ya después fueron para Perú y se quedaron por allá. Pero así fue, o sea, estaban de gira. Una familia muy artística. Ok, claro. Es una cosa increíble, ¿no? Porque la zarzuela, de todas maneras, es como un género que ha sido siempre menospreciable. Apreciado por la ópera, porque tiene la ópera. Lo que tiene de lindo esta historia es la cuestión del contexto musical. Mira, tú estás viviendo en Miami, pero la música latina, por excelencia, casi siempre hemos pensado que se ha desarrollado en Nueva York. Cuando Dizzy invita a Chano Pozo y luego viene Machito, bueno, en los años 40, 50, 60, 70, siempre hemos pensado que el núcleo creativo de la música latina siempre ha sido Nueva York, con La Fania, con Rubén Blades, con todos esos monstruos. Pero del lado vuestro, en el sur, tienes genios como Poncho Sánchez, tienes Alex Acuña. Mira, a mí siempre me ha gustado la música tropical porque mi mamá, como es cantante, y tenía una banda que yo comencé a tocar con la banda de ellos, yo tocaba timbal. O sea, tocaba un instrumento muy percusivo, un instrumento de percusión, pero además de eso, tocaba instrumentos como piano, pero en una manera muy percusiva. O sea, me gustaba lo que era la música tropical, pero obviamente, entonces, al escuchar y tocar cosas de Gran Combo y todas esas cosas, escuchaba mucho a estos grandes artistas, como dices, Poncho Sánchez y todo lo que era el latin jazz, y me empapaba de todo este tipo de música. Pero en realidad, comencé a entrar a eso más cuando ya entré a la universidad, o sea, cuando decidí ser músico, de verdad, es cuando de verdad me metí a estudiar a estos grandes, porque yo en realidad no sabía que quería ser músico. O sea, yo lo hacía la música porque era parte de un hobby más como que yo siempre hacía música, o sea, es parte de la familia. Pero cuando entré a la universidad es cuando tenía que ampliar todo mi conocimiento y aprender mucho más de lo que es el latin jazz y el jazz en general, porque eso es lo que estudié, jazz performance. Claro, pero ahora, digamos que el ambiente en el que tú te mueves, definitivamente estás rodeado por la gente que hace la salsa cubana, la salsa puertorriqueña, siempre hay alguna discrepancia, hay cosas que son típicas de lío de callejón a veces, que yo, que sí, eso no es importante. Pero tú has trabajado, por ejemplo, con Tito Nieves y con Sandoval. Entonces, supongo que coges de uno el lado ese que le llaman la salsa monga o la salsa muy chévere, así, y del otro coges el jazz, ¿no? Esa libertad que te da, no sé, Iraker y toda esa locura que hay. Sí, exacto, tienes un gran punto y es completamente cierto de que es muy importante, es muy importante de que uno tiene que crear su propio sonido. Entonces, yo estando aquí en Miami, siendo peruano, o sea, no tengo preferencia de la salsa colombiana porque soy colombiano, o no tengo preferencia de la salsa cubana porque soy cubano. Soy peruano, entonces, no tengo una preferencia, me gustan todas, me gustan ciertas cosas de la timba, me gustan ciertas cosas de la Fania, me gustan ciertas cosas de Mark Anthony, de Tito Nieves, de Sandoval, y obviamente de la música americana. Michael Jackson, Stevie Wonder, The Beatles, entonces, agarro todos estos ingredientes y hago mi propia fórmula, mi propia receta musical, basado en todos estos sabores que me gustan. Bueno, eso se ve muy bien en Unity, que es el disco que te ayuda a entrar más y tener más posibilidad para desarrollar lo que realmente quieres hacer, porque cuando yo escucho Unity digo, es lindo, es muy lindo porque le haces un homenaje muy sentido, muy sincero a un monstruo de la música, pero yo creo que tú tienes el deseo de desarrollarte en arreglos mucho más sofisticados, tener una libertad que no te la da el pop. Quizás esto de que la música latina urbana te permite hacer fusiones bonitas, que pegan, que llegan a todo, te da la libertad para trabajar otras cosas, ¿no? Porque yo estaba oyendo, por ejemplo, Mestizo, y estaba oyendo The One, y ahí veo que estás más cómodo, o sea, yo veo que hay una proyección, hay unos arreglos que son intensos, hay guiños a los clásicos del jazz como A Night in Tunisia, siento que estás cómodo, que es como un placer diferente, ¿no? De tus discos que son estrictos sensos al cero. ¿Podemos, o sea, en realidad lo que quieres decir más hacia el jazz creativo? Mira, estoy de acuerdo contigo, has hecho un análisis muy bueno de, simplemente por escuchar los discos y escuchar la música, es algo chévere, y me impresiona de tu manera de cómo ver tu perspectiva, y es correcto, o sea, me siento más libre en el formato de jazz como instrumentista, ¿entiendes? Y también como arreglista, porque hay ciertos parámetros dentro de la música comercial, ¿verdad? Que mi música yo considero que es comercial, pero muchos piensan que no es comercial, porque lo que es comercial ahorita es más cómodo, el urbano, o hasta, tú sabes, cosas mucho más simples de lo que yo hago. Pero para mí, igual haciendo canciones tropicales y salseras, hay ciertos parámetros, que no puedo pasarme de ahí para, porque si no, este, no estuvieses dentro del concepto, y yo sé que el oído de la persona que escucha salsa va a decir, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Claro, claro. Entonces, pero en el lado del jazz, y en el lado del latin jazz, o lo de folklore, fusión, como lo de mestizo, puedo ser mucho más libre, porque es otro tipo de público también, que está más abierto. Te permite hacer fusiones con, por ejemplo, me gusta mucho Richard Bona, siempre escucho su música, incluso hemos hablado algunas veces en New York, porque para entre New York y París y tal, y yo estaba escuchando, hay un tema que se llama Invocation, ¿no? Ajá. Y ahí hay un lado místico, mucho, muy pegado a lo que sería una Big Ben, es como que una Big Ben retoma un tema que puede ser muy místico, un poco como lo que hace Omar Sosa, de repente es lo que tú realmente quieres hacer, pero el mercado es complicado, la gente te mete en una casilla, ¿no? Porque incluso cuando me hablaban de ti, me decían, el chico que ha hecho algo sobre Michael Jackson, entonces yo dije, ok, está muy lindo, pero cuando he descubierto lo otro, me he dado cuenta que estás buscando cosas diferentes, por ejemplo, el cajón, me parece que es uno de los primeros instrumentos que tú... Sí, es el primer instrumento que comencé a tocar. ¿El primero primero? Sí. Ya, por ejemplo, cuando tú oyes, sigue así. Sí, sigue así. Tú ves que el cajón es como un compañero, como que hay, es como, no quiero decir que es tu instrumento favorito, pero que lo tienes ahí y que lo consideras mucho, porque en los arreglos que haces, el cajón tiene una personalidad. Yo soy percusionista, o sea, no hay arreglista que sea percusionista que no escriba con la percusión, o sea, aquí en su cabeza como un protagonista, por ejemplo, el gran Tito Puente, o sea, fue un arreglista increíble y escucha sus canciones, oye como Arran, Can Can, LRE, Timbal, son canciones muy percusivas, o sea, donde el timbal se destaca porque es su instrumento, entonces, si yo, como músico, como en esta situación cajonero, o sea, toco el cajón, yo quiero escribir música donde se destaque también el cajón, porque es mi instrumento, es lo que va al show, es lo que me llama a mí. Entonces, sí, estás completamente correcto. Yo escribo arreglos para que se destaque el cajón. Hay una canción, por ejemplo, en un disco que acabo de lanzar, se llama Raíces Jazz Orchestra, y el tema se llama Feste Fuego, y le puse Feste Fuego porque es un festejo con fire, o sea, cogió un incendio pero fuertísimo, y tú escuchas el cajón. Es decir, le soltaron los caballos en el festejo. En el festejo. Y el cajón en la mezcla está aquí en tu cara, o sea, lo vas a escuchar acá, como si el cajón está en tu cara, y yo lo quería hacer así porque el cajón es un instrumento bello, y tiene tanto power, tanto sabor, de que yo quería que la gente sepa de que esta canción, el protagonista del cajón, y no me importa más nadie. Mira, yo estoy sentado ahorita en un cajón. ¡Bacá! Que está hecho por Miguel Bayumbrosio. Él, tú sabes que vivió muchos años aquí en Francia, y hicimos muchas cosas aquí, muchas actividades, y él mismo hacía sus cajones, y es un tipo genial, y bueno, le quiero mandar un saludo a Miguelito, que es un tipo extraordinario. ¡Tremendo músico! Y está bonito, ¿cómo suena? ¿Cómo suena el cajón? Está buenazo, ¿ah? No sé, yo soy chacalalata. Pero bueno, en fin, yo pienso que de todas maneras, en lo que he oído de tu música, hay una relación con la música afroperuana, eso está claro, y también has tenido esa incursión a los géneros como la cumbia, la chicha, etcétera. Entonces, claro, es un plus, creo, ¿no? Creo que para un músico peruano, no solamente estar metido en el mundo de la música latina, sino que además puedes tener la música afroperuana con sus géneros que todavía no son muy conocidos, es un plus, ¿no? ¿Tienes algo nuevo que dar? Sí, porque la gente siempre va a ver el instrumento del cajón como algo nuevo, diferente, porque es un instrumento bastante simple, estás sentado en una caja, literalmente, pero tiene un sonido espectacular, y los ritmos, más que todo los ritmos afroperuanos, son muy interesantes, porque no son binarios, o sea, no son cuadrados, como por ejemplo un merengue, una salsa, una plena, o cumbia, todos esos ritmos, no es que no sean sabrosos, son súper sabrosos para bailar, para gozar, pero no tienen ese swing del 12x8 festejo, que es diferente a cualquier otro tipo de 12x8, 6x8, de cualquier, estamos hablando en términos musicales ahora, pero teoría, ¿no? Pero créeme de que yo he intentado explicar a un gringo la salsa y la entiende, pero he intentado explicarle a un gringo el festejo y no la agarran, ¿me entiendes? porque es diferente, o sea, es muy, muy, muy diferente. ¿Pero crees que es nuevo? ¿Porque no forma parte todavía del imaginario musical? No, 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 no creo que sea porque sea nuevo. Yo creo que es simplemente, es un género no tan fácil de digerir, o sea, tiene una magia, pero eso es lo chévere. Pero fíjate que yo, por ejemplo, hablé con Sergio George, que es un gran productor una vez, y yo le pregunté, ¿qué piensas del festejo y el ando? Me dijo, miren, son súper chéveres. Pero me dijo que eso nunca va a tener un alcance así muy grande porque el ritmo en sí es muy difícil de entender por su estructura, o sea, el groove. Y lo entiendo, o sea, entiendo de que no es un ritmo que se pueda digerir rápidamente. Puede ser que no sea el momento del ando, que es muy elegante, es muy bonito, tiene esas cosas que vienen de la música clásica, que tiene que ver con la relación de los esclavos y los amos. De repente, no es el momento para la música afroperuana como no era el momento para la bossa nova cuando George Humberto empezaba a ser desafinado. De repente, el futuro de la música afroperuana todavía está en construcción, ¿no? Y de repente, esa puede ser parte de tu chamba. Sí, bueno, mira, el ando los conoce mucha gente, especialmente en el lado musical. O sea, vamos a hablar claro que ya la gente sabe lo que es un ando y sabe lo que es un festejo. Ha crecido bastante desde los tiempos antes. Pero, como tú dices, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Yo siempre voy a resaltar eso porque es parte de mí, es mi personalidad y quiero que la gente sepa más de la música peruana. Pero hace falta más artistas, hace falta más personas que aporten hacia ese género para que salga más música en este ritmo y fusionarlo con diferentes cosas. Por ejemplo, por eso hice este disco mestizo también porque quería fusionar estos ritmos peruanos con los venezolanos y ver cómo o sea, cómo resulta y veo de que la gente venezolana ahora está como que wow, qué ritmo es ese. Y por ejemplo, hicimos un cover, una versión del tema Cardo Ceniza y ese tema es muy místico pero con un tratamiento bastante de pop en la voz. Entonces, hay personas jóvenes que me han escrito que dicen wow, nunca había escuchado este tipo de género pero me encanta y la gente lo relaciona hasta con Billie Eilish o sea, el tipo de cómo cantar la canción. Y es lindo porque es un tema que le hizo Chabuca Granda a Violeta Parra que estaba enamorada de un suizo que la trataba mal. Le pegaba, parece que no la quería mucho entonces Chabuca le hace el tema y es muy conocido también porque es como una canción de amor hay arreglos que se han hecho con el flamenco donde el cajón es un protagonista pero es cierto que es lindo que lo hayas retomado porque como tú dices hasta los más jóvenes se pueden identificar ¿no? O sea, eso es lo Sí, la letra de Peía yo no sabía por ejemplo yo sabía que era una historia real pero no sabía a quién se lo escribió pero no sabía lo del suizo y eso me has enseñado algo ahorita y es interesante porque Chabuca es demasiado o sea, es demasiado las canciones que escriba Chabuca eran de otro nivel de verdad esos temas nunca van a pasar de moda y bueno es una pena que no se haya instrumentalizado mejor que nos hayan hecho más arreglos sobre los temas de Chabuca Caetano Veloso hizo algo sobre bueno sobre la música de Chabuca pero quizás es uno de los pocos de repente ahí estamos fallando en la música tradicional peruana un reclamo que se hace siempre es que no hay poca innovación que se tiene que atrever más a romper el código ese código de la música criolla la jarana de repente tiene que explayarse un poquito más y te te digo eso porque definitivamente pues este tú quizás ahora ya formas parte de los de los íconos de la música peruana que estaban en Estados Unidos no hay que olvidarse a Ima Sumac que es uno de nuestros íconos que triunfó mucho en Hollywood que es conocidísima quizás Ima Sumac sea una de las bandas sonoras menos consideradas por los peruanos por Hollywood Hollywood siempre usa Ima Sumac o sea es una cosa impresionante después está nuestro querido Alex Acuña que ha tocado con lo mejor del planeta a mí me encanta Alex es un tremendo tremendo percusionista músico y una gran inspiración para mí yo he visto sus videos siempre y es más yo estudié con su sobrino se llama Pocho Nessus fue mi profesor de la familia Nessus una familia de muchos músicos hasta el hermano bajista también impresionante pero sí sí hermano o sea yo creo que algo que dijiste es muy cierto que la música peruana se ha mantenido en su estructura por mucho tiempo y no han roto ese o sea para ser un poco más de riesgosos para ser innovar pero eso ha pasado con todo género mira la salsa también o sea la salsa ha pasado por eso y ha decadido bastante pero pero todo viene en ciclos y ojalá de que yo pueda ser también un instrumento una persona que pueda inspirar a personas que arriesguen y hagan este más música con géneros y ritmos peruanos claro claro la canción el tema o el álbum que podrías oír en cualquier momento de de mi álbum o de de en general algo algo que que siempre por ejemplo yo tengo un amor increíble hacia Charlie Parker o hacia Kind of Blue de Miles Davis siempre siempre lo pongo y siempre estoy bien cuál es esa cuál es ese tema o ese álbum que puedes oírlo siempre el que más creo que me mata a mí porque yo que yo soy yo soy bien salsero es más hasta mi playlist de Spotify siempre está como en repeat y no es no es por nada pero es que a mí me encanta me encanta este disco y fue creo que fue uno de los más este e íconos en su tiempo es Rubén Blades en Siembra Siembra claro clásico la comida preferida lo hemos saltado peruano claro de todas maneras el instrumento que te llevarías a la isla si ya se va a ir todo para el diablo qué instrumento te llevas a esa isla un piano un piano va a pesar como loco pero bueno no sería un instrumento de percusión porque el piano para mí es el instrumento más completo o sea es el instrumento que me deja más a poder crear ¿me entiendes? es diferente a la percusión que es algo más rítmico más basado en sabor y por ejemplo yo paso mucho tiempo produciendo escribiendo entonces para mí el piano es el instrumento primordial ok perfecto ¿cuál es la foto la imagen que te acompañaría siempre? hay este bueno con mi familia ¿no? pero con mi esposa obviamente ahora me casé hace unos meses en julio el año pasado y nos tomamos unas fotos súper chéveres entonces sería con toda mi familia mi esposa y su familia también ¿el artista que te enseñó mucho? ¿el referente musical que tienes ahí? hay varios porque he trabajado con muy grandes artistas y todos han sido mentores pero en realidad tiene que ser la India por ejemplo la India la India wow que bueno ¿qué le dirías a ese jovencito que va a ver esta conversación y que quiere ser como tú? yo le diría que que se concentre bastante en en la parte de de la preparación como como músico pero que tenga mucha disciplina o sea que no se base mucho en su talento que sepa que el talento solamente le puede llegar a cierto punto pero en realidad para llegar a un éxito bastante grande necesitas bastante trabajo y mucha disciplina para que no no tires la toalla hay muchas veces que nosotros tiramos la toalla porque nos cansamos ¿verdad? eso nos puede pasar de perseverancia ¿verdad? exacto mira mi hija Areia es tu fan y hace unos años me dijo papá tienes que escuchar a Tony Zucker que va a ser el Tito Puente del siglo XXI ¿ah sí? y después de haberte oído yo preferiría que seas el Winston Marsalis latín creo que puedes saltar y puedes llegar mucho más mucho más mucho más lejos bueno Winston Marsalis imagínate es un monstruo ese tipo es wow para llegar a ese nivel imagínate pero ¿sabes qué? todo es posible todo es posible y yo tengo que seguir abriendo camino o sea yo quiero ser el Quincy Jones y no poder hacer todo tipo de cosas y meterme a diferentes géneros bueno pues hoy día estoy o sea primero comencé con Michael Jackson después hice un disco de más de mil gané dos Grammys con ese disco productor del año super chévere ahora me estoy metiendo en un año de latin jazz acabo de lanzar dos discos uno folclórico uno de 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 big band y ahorita estoy haciendo un disco para la India para el próximo año voy a trabajar mi nuevo disco ahora me quiero quiero meterle también un poquito de de la sazón urbana a mi a mi música también entonces voy a siempre estar cambiando y sorprendiendo al público que bueno para mí es importante que bueno mira este yo te invitaría a que descubras a un compatriota se llama Immortal Technique es un rapero muy grande claro 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 es un artista peruano increíble que trabaja muy bien su música y creo que quizás sería una buena oportunidad para que para que puedas trabajar con él porque es un es un talento es muy politizado es una persona que trabaja mucho el lado social pero creo que definitivamente tú eres la prueba de que la cultura latinoamericana aporta muchísimo a la cultura norteamericana tú eres la prueba de que el racismo es una tontería y de que aunque haya muchos políticos nefastos que son un poco un poco tontos que se obstinen en decir que no que no es buena una migración yo pienso que tú eres el ejemplo concreto de cómo una familia que migra aporta mucho a la felicidad de una nación gracias hermano gracias mira ese man de Immorto Tecnico lo he escuchado ya y me parece interesante que lo hayas dicho porque siempre he querido contactarlo también voy a intentar contactarlo porque es muy bueno es muy bueno lo que hace y como dices es algo social que está haciendo yo también en una manera u otra también estoy llevando un mensaje social entonces nos tenemos que unir todos para seguir para seguir adelante con esto hermano seguro seguro bueno mira quiero agradecer a Marcos Shurek de Kat Shurek que tiene un apellido Marquitos por favor mi hermano difícil ese producir ese apellido bueno quiero agradecerle mucho a Marcos que es el representante que tiene la exclusividad de tus representaciones en Europa en el Middle East en Asia y para para terminar ¿cómo ves el público europeo distinto del público latino y distinto del público norteamericano? veo que que el público europeo es definitivamente distinto pero tienen mucha energía igual que los latinos ahora creo que prestan un poco más atención en la parte musical o sea a la instrumentación tienen bastante cultura de lo que es el jazz entonces eso yo lo aprecio bastante el mejor show que hemos hecho hasta ahorita ha sido en Francia en Vic Bexensac se llama Tempo Latino eso fue lo más grande que he hecho sonó increíble y la gente está como loca o sea it was crazy si Marcos me mandó unas imágenes la gente quería otra y otra y otra perdieron la noción del tiempo pero eso es lindo ¿no? eso es lindo ojalá que podamos regresar a esos bellos tiempos sin coronavirus bueno ha sido un placer conversar contigo estoy seguro que vamos a tener otra oportunidad voy a invitar a otros amigos hagamos esto una vez en live para que se puedan meter los músicos peruanos y los periodistas también que aquí ya te quieren conocer quieren saber más de lo que haces y estoy seguro que ya empezaste un buen camino y hay que darle hay que darle duro nomás gracias gracias por la oportunidad de estar contigo y seguimos para adelante hermano que se cuiden toda la gente que nos está siguiendo y nada vamos a vernos pronto de todas maneras chévere gracias mi hermano un abrazo con ustedes se queda entonces el último clip de Tony Zucar que presenta Ángel López y tiene un swing bonito que dice más de mí venga con ustedes chau 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 chau